El programa se emite por medio de un sistema de impresión o de telepatía. Y según el programa, el mes entero se lleva a cabo, digamos, los verdaderos servidores actúan. So, there is an opportunity given to us on a monthly basis, provided we keep the slate of our mind clean on a full moon day. Si, siempre y cuando mantengamos la pizarra de nuestra mente limpia en el día de luna llena. And slowly and gradually we can increase the frequency. Y poco a poco y gradualmente, podemos aumentarla de frecuencia. And you can reach a time, you can reach a stage, y podemos llegar a un estadio en el que cada día puede ser luna llena para nosotros. That means you keep the mind always quiet and clean. Es decir, mantenemos la mente siempre tranquila y limpia. And you can keep it exposed to the awareness that you carry within you. Y expuesta a la conciencia que llevamos dentro de nosotros. And the awareness that is outside. Y a la conciencia que está afuera. That kind of tuning up to the awareness at all times. Y este, estar sintonizados con la conciencia en todo momento. Make you a full moon man. Hace de nosotros un hombre, un ser de luna llena. Meaning a fully blossomed mind. Quiere decir, una mente florecida completamente. Able to receive the program on a minute to minute basis. Capaz de recibir el programa minuto a minuto. And work out according to the program. Y llevarlo a cabo según ese programa. And then it is one eternal experiencing of the play of the energy. Y eso supone una experiencia constante del juego de las energías. When we reach that step, Cuando llegamos a este estadio. Then it is one continuous splendorous play. Estamos en un juego continuo esplendoroso. And the lack of it is called death. Y su falta es lo que se llama muerte. So what we understand as death is different from what is understood as death by those who know. Lo que nosotros entendemos como muerte es diferente de lo que entienden por ello los que saben. Un gran maestro definió la muerte. Un gran maestro definió la muerte. Death is only a loophole in awareness. Como... A loophole in awareness. Un lapsus de conciencia. Un lapsus de conciencia. Un lapsus de conciencia. Un lapsus de conciencia. Un momento de bache en la conciencia. Un разurs. Un aburrido un razon común que él esbe y hay vuelo un drama por él. Porque también nosotros estamos viviendo... Podemos decir que estamos viviendo de verdad realmente... Cuando tenemos más lapos que conciencia. Cuando tenemos más lapsus que conciencia... Cuando tenemos más lapsus que conciencia. Es死 también. Cuando tenemos más lapsus que conciencia. Cuando hay conciencia, あ� Conciencia... Cuando hay conciencia, hay vida. Cuando hay conciencia, hay vida. Y cuando no la hay, se llama muerte. So, we live with so much of lack of awareness. So, in truth, we are not really living. So, we don't even have a proper understanding of life and death. The name of this Grand Master is Sanat Sujata. He is a twin brother of Sanat Kumara. See, he says, don't worry about the death. Because you are not really living. So, grow and grow, grow and grow more and more aware. And awareness is life. Porque la consciencia es la vida. And lack of it is death. Y su falta es la muerte. What we understand as death of physical body is one such lack of awareness. Lo que entendemos como la muerte del cuerpo físico es una consciencia de este tipo. So, that is how we will grow into complete awareness. Por eso, creceremos a una consciencia completa. Y vivir como lunas llenas eternamente. Y vivir como lunas llenas eternamente. That is why we show, behind every saint face, a full moon aura. Por eso, al mostrar el cuadro de cada santo, de todos los santos solemos ver una aura de luna llena detrás de su cabeza. Yes, meaning, he is eternally existing with his awareness. Lo que quiere decir que está viviendo eternamente en su consciencia. Y no está muerto. Y no está muerto. Puede que no tenga cuerpo físico. 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 Pero está viviendo muy mucho en la consciencia. All these things came with a purpose. All these paintings and showing aura behind. El hecho de pintar con el aura. You will not see behind any saint a half moon. Tiene su sentido. Nunca veremos detrás de cada santo una media luna pintada. Yes, it is a full moon that is always exposed to the divine program. So let us get into that kind of awareness through a technique of meditation and practice. How do we get rid of our thoughts? The one ancient most method given is keep observing how do I think. What kind of thoughts I get? And where from I get them? Do I think or thoughts do come? The truth is, thoughts keep coming when we do not think. La verdad es que los pensamientos siguen viniendo aunque no pensemos. And if we don't think, if we don't want, we are already masters of the mind. When we want, and if we stop thinking when we don't want, then we are already masters of the mind or the thought. Maestros de la mente o del pensamiento. But we are not, eh? That is why even when we don't want to think, thoughts come to us. So the best way to get rid of the thinking machine is to see, let me see how these thoughts keep coming. Yes, when we keep observing the thoughts, we come out of the thought as an observer. And when we see, oh, that we are, when we remember that we have already started thinking. And when we realize that we are beginning to think, we come out of that triangle of thought. So each time you go out as a triangle in the form of a thought. And each time you remember that you wanted to think how thoughts are coming, you will get rid of it. What happens to us when we sit in meditation for fifteen minutes? ¿Qué es lo que nos pasa cuando nos sentamos a meditar durante quince minutos? Without our permission, the thought pulls us out and takes us to farther lands. El pensamiento nos lleva a tierras lejanas sin nuestro permiso. Because the mind is habituated to move in the objectivity. Porque la mente está acostumbrada a actuar en la objetividad. And then we remember, oh, we are in meditation. Ah, y de golpe nos damos cuenta, oh, estamos en meditación. So, we get rid of the thought and come back. Nos deshacemos del pensamiento entonces y volvemos. And then the thought says, ok, I'll see to you again, he will take us out again, unawares. Pero el pensamiento dice, jaja, ya me ocuparé de verte otra vez. Y de llevarte a otro lado. Y otra vez no volvemos a acordar de que estamos meditando. We say goodbye to the thought and come back. Le decimos adiós al pensamiento y volvemos. So, each time thought takes us out. Siempre el pensamiento nos lleva de paseo fuera. And each time, after we travel a period. Y después de un poco de viaje. After we travel a distance. Cuando hemos hecho una distancia. We'll say, chao, chao. We'll say, chao, chao. And then we return. Y volvemos. So, this is the beginning of the practice of meditation. Este es el comienzo de la práctica de meditación. Slowly when you practice regularly. You will be able to come out and say goodbye to the thought. Before you travel long distances. Seremos capaces de decirle al pensamiento a Dios. Antes de hacer mucho camino con él. Slowly the time and the distance you travel with the thought gets reduced. Poco a poco se reduce en el tiempo y la distancia que andamos con el pensamiento. And he will come to a point where a thought tries to take you out. He will say bye. Y volvemos a un punto en el que el pensamiento intenta sacarnos afuera. Y le decimos inmediatamente adiós. So, slowly, your fiancée will leave you. Your fiancée. Poco a poco nuestra novia nos dejará. Because you don't want to move with the fiancée of your thought. You don't want to move with her. So, she says, get lost, I don't want to be with you. Claro, como no nos podemos querer con nuestra novia. Que es el pensamiento nos dirá, nos dejará. Yes. Yes. This is how slowly you will get detached with the thought. You see, where you will get detached. We'll beLSP. Gracias.